. Se ha inaugurado la XXVI edición de los cursos de verano de la UNED. El acto tuvo lugar en el Centro Asociado de la UNED, en Ávila. Fue presidido por Alejandro Tiana, rector de la UNED, y el presidente de la Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez. También contamos con la presencia de la Teniente de Alcalde de Ávila y Concejal de Cultura, Educación y Deporte, María Sonsoles Sánchez Reyes, el director del Centro Asociado de Ávila, Juan Peire, y el vicerrector adjunto de Extensión Universitaria y Cursos de Verano de la UNED, Francisco Javier García. Los cursos de verano son un momento muy bueno para poder desarrollar tareas en torno a lo que no es tan habitual que hagan las universidades, pero que, sin embargo, interesa a mucha gente. Es la posibilidad de acercar lo que la universidad está haciendo siempre, en un contexto mucho más distendido, a personas que no necesariamente son universitarios, pero que se acercan a la universidad porque les atrae las cosas que pueden encontrar allí. La UNED lleva muchos años trabajando en esta dirección, es de las universidades españolas que antes empezó a desarrollar sus cursos de verano, y tiene algunas peculiaridades que yo creo que son importantes. Por una parte, al tener carácter nacional, significa que nuestros cursos de verano no están solo en un lugar, sino que están repartidos por toda la geografía. Incluso los hemos llevado a centros penitenciarios, por ejemplo, a lugares donde es tan poco habitual que lo haya. Lo que quiere decir que las posibilidades que damos a las personas que les interesa de acercarse a la universidad son muchas más que cualquier otra universidad, porque lo acercamos a lugares muy diversos. Y, en segundo lugar, además, ya no solo lo hacemos presencial, sino que estamos en muchos de nuestros cursos emitiéndolos por streaming, haciendo virtuales o haciéndolos semipresenciales, y eso da la posibilidad también de que, a través de la tecnología que nosotros desarrollamos habitualmente, pues ampliemos nuestro radio de actuación. Les mostramos cómo nosotros hacemos la enseñanza superior a distancia a través de recursos metodológicos, y, además de mostrárselo, les damos la ocasión de participar en ello. Más de 160 cursos repartidos a lo largo de toda la geografía española. Una oportunidad única de combinar verano con estudio, con cultura. En Ávila, una de las variedades respecto al año pasado es que, de la oferta educativa que presentamos, siete cursos están reconocidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, como cursos de formación permanente para el profesorado de Educación Primaria y Secundaria. Respecto a la edición general que presenta la UNED, este año son 160 cursos en 40 sedes diferentes, de los cuales, aparte de ser presenciales todos ellos, 56 de ellos van a ser también emitidos vía streaming, es decir, online. Los cursos de verano realmente es una continuidad en la formación de los estudiantes que cursan sus propios grados oficiales y posgrados, pero también significa un encuentro directo con los profesionales, con sus propios profesores, con compañeros, en un entorno diferente, en un entorno fuera del aula, donde también, insisto, comparten experiencias formativas y laborales con otros compañeros y de ahí pueden surgir sinergias de emprendimiento conjunto para abordar proyectos en común. La conferencia magistral corrió a cargo del Premio de Ciencias Sociales de Castilla y León y miembro de la Real Academia Española, Salvador Gutiérrez. Se trata de la pujanza del español en estos momentos como una lengua que tiene un gran desarrollo demográfico, un gran potencial económico, también que está creando muchas expectativas como lengua segunda y que tiene necesidades de desarrollo en el ámbito científico y tecnológico. Para cerrar el acto, contamos con la presencia de Melopea Duo, con Aníbal Aveiro a la guitarra y Mario G. al violín. La música de la guitarra y Mario G. al violín. La música de la guitarra y Mario G. al violín. La música de la guitarra y Mario G. al violín. Gracias por ver el video.